Es que yo no vengo tomando decisiones desde los 15 años, no empecé a los 53, que acá ni el señor Morlán ni el señor Equinfale me dicen lo que tienen que hacer. ¿Por qué, Jorge? Porque yo al señor Morlán y al señor Equinfale le pago como tiene que ser pagado todo aquel que trabaja. A mí, yo no soy influenciable. A mí, si me devolvían las cosas, esto no pasaba. O sea, esto no pasaba absolutamente. ¿Por qué? Porque ella sabía muy bien las consecuencias y yo la sabía mejor a las consecuencias. Porque yo hace tres años que estoy viviendo en Uruguay. Y en Uruguay, Jorge, podés dejar la cartera, la cartera, en cualquier parte de Uruguay, que cuando volvés a las 4 o 5 horas, tu cartera está en el mismo lugar y sin haberte tocado absolutamente nada a nadie. Ahora, Diego, cuando vos decís esto de no sos influenciable, lo que le está diciendo a todo el mundo es que la decisión esta fue tuya. Vos tomaste esta decisión. Vos fuiste a Dubái a hacer la denuncia, a firmar. Vos tomaste esta decisión. Es tuya. No estás arrepentido hoy. No estás arrepentido por algo que yo luché durante 5 meses. ¿Por qué? Se podría haber hecho mucho antes. Mucho antes. Pero le hizo la... Le hizo la... Lo único que recibí fueron burlas. Entonces, entonces tomé la decisión... La decisión de ir hasta las últimas consecuencias. Y... Y está mi abogado Morgangay. Y él sabe muy bien, él sabe muy bien, junto al doctor Quinfano, que ya le dice a los dos que yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. Yo no me voy a quedar con la de Argentina. ¿Eh? Que le quede claro, porque esto ya se sabía. Entonces, a vivo y un medio. Ahora... Y a grande, a grande tengo 53 años. ¿Por qué? Ahora, Diego, si Rocío ahora te dice, te devuelvo todo, Diego, y por favor levantá todo esto, ¿a vos eso te llenaría? ¿Sería para vos suficiente o ya no? No, no me escuché bien. Que si digo, que si ahora Rocío dice, Diego, te devuelvo todo, discúlpame, ¿para vos eso es suficiente? Sí, 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 sí. Pero, Jorge, Jorge, te voy a aclarar algo que por ahí no se me entendió bien. Yo hace cinco meses estoy luchando por estas cosas, por las cosas que faltaron en Dubán. Porque acá, acá, se le puede decir a Morda, que está ahí, que ella devolvió el 30% de las cosas que faltaron. Porque mirá si será, si será, cómo viene mal la cosa, que a mí me desaparecieron aros de brillante que yo siempre usé. Y a mí me devuelven aros de Swarovski, que valen 200 dólares, Jorge. Sí, nada que ver. Decir que no es una burla.